Pambolero Juegos Olímpicos dos mil veinticuatro Musas en París ¿Qué tal Pamboleros? Los saludo con gusto, para mí la candidata a llevarse los Juegos Olímpicos en París es la selección de los Estados Unidos sin dejar de lado a España la selección que va a ser la desilusión sería Canadá la sorpresa de este torneo para mí va a ser Japón y la figura a seguir es Trinity Rock abrazo grande